En parte número 5, Tatiana Gómez del Departamento de San José. Como se presentaba la colección de Maluca, con colores patentes y colores tubos, en Maluca podés encontrar todo lo que necesites. Te asesoramos según sus necesidades con atención personalizada. A continuación, la participante número 6, Fátima García, del Departamento de Montevideo. Tatiana Gómez del Departamento de San José.